Una pareja de conejos, y que la pareja de conejos al mes ya llegaba a la madurez y después de un mes ya podía parir otra pareja de conejos. Entonces, ok, tenía aquí originalmente, después de un mes obviamente iban a estar los mismos conejos porque todavía, recién habían alcanzado la madurez. Pero en la siguiente, ya estos habían dado una pareja de conejos. Entonces aquí está el primer, aquí original la pareja de conejitos. Aquí cuando ya están en la madurez a un mes. Aquí ya dieron a luz o parieron la primera pareja de conejos. Es decir, yo supongo que cada vez paren una pareja de conejos, macho y hombre. Ese es el supuesto. Ok, ¿qué va a pasar aquí en el cuarto mes? Obviamente, como estos ya están en la madurez, además van a producir otra pareja de conejos. Y estos, pues recién alcanzan la madurez y todavía no se reproducen. Y entonces allí viene la sucesión de Fibonacci. Entonces, uno, uno, dos, tres, que se refieren a las parejas de conejos. En el siguiente mes, ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente, estos siguen produciendo una pareja porque ya están en la madurez. Pero estos también ya han alcanzado la madurez. ¿Ya? Y entonces, el término enésimo será la suma del anterior, que eran los que estaban vivos, obviamente, que suponemos que no se mueren. Pero sumo también el término anterior, porque esos son los que se van a reproducir y van a dar una nueva pareja de conejos. Entonces, a sub n es igual a a sub n menos uno más a sub n menos dos. Ya.